Pues, ¿a qué tal vez ya tiene mucho kilometraje en su chuchu? Sin contar el par de bendiciones. Oye, Brian... Sí, te escuché. Se refiere a sus hijos, Chris. ¡No! Eso no me importa, mamá. Solo me aseguro de que no te vayas a clavar tanto. Yo estoy seguro de que a ella se la han clavado varias veces, Lois. ¡Brian!